Práctica 2. Errata en el proyecto. En el proyecto base para las prácticas hay una errata que impide que se vean los iconos de estado sobre los agentes. Con el proyecto abierto y Unity parado, vea la carpeta Assets Prefabs. Selecciona dentro de ella el prefab llamado Agent y expándelo. Selecciona el objeto hijo llamado State Icon y actívalo en el inspector pulsando la checkbox junto a su nombre. De esta forma, al lanzar el juego, a partir de la práctica 2, se verá el icono de estado al cambiar la variable CurrentState dentro del código del alumno. ... ... Gracias por ver el video.